Hoy, en el Día del Árbitro, le preguntamos a los silbantes, ¿por qué eligieron ser jueces dentro del terreno de juego? ¿Qué tal? Soy Cristian Esaú, árbitro de la Liga de Balompié Mexicano. Yo elegí ser árbitro porque el ver a mi padre trabajar me inspiró y me motivó a sentir la adrenalina y la emoción de pisar un terreno de juego y de dirigir un partido. Yo amo ser árbitro. Soy árbitro porque desde que tengo memoria me ha gustado el fútbol. He querido siempre pertenecer o formar parte de proyectos importantes que tengan que ver con el fútbol. Y desde que me acuerdo mi papá me llevaba a las canchitas de tierra y desde ahí me di cuenta que me gustaba el fútbol. No tuve la oportunidad de ser jugador y pensé yo a las grandes ligas, aunque sea de árbitro o no, con el pasar del tiempo me di cuenta que esta profesión es muy linda y conozco a muchas personas por parte del arbitraje que me han dejado o me han marcado en mi vida y pues bueno, hoy ser árbitro es de las mejores cosas que me han pasado. Ser árbitro potencializa mis valores como la disciplina, la honestidad, la valentía, la justicia y el compañerismo. Por eso decidí ser árbitro. Amigos, les habla Miguel Ángel Ayala Ramírez. ¿Por qué ser árbitro de fútbol? Y siempre lo he dicho porque somos parte fundamental del fútbol. Con conocimiento de la regla de juego para poder aplicar estas reglas de juego durante el partido. Es por eso que me ganó la idea de ser un árbitro de fútbol a nivel profesional. Y además tenemos esta parte de seguir creciendo con árbitros de toda la República Mexicana y seguimos conociendo latitudes dentro de la República Mexicana. Por eso me animé a ser árbitro de fútbol. ¿Por qué quise ser árbitro? La respuesta es porque primero me gusta el fútbol y ser árbitro no cualquiera lo hace. Entonces sí me gustó ser algo diferente a todos. Y participar en este deporte pues es muy bonito. Entonces creo que esa fue la respuesta. Por hacer algo diferente. Amigos de la Liga del Balompié Mexicano, soy Emanuel Alberto Sánchez Canseco. Decidí ser árbitro de fútbol porque me apasiona impartir justicia dentro del terreno de juego. También porque me encanta experimentar la adrenalina con la que se juega cada partido. Saludos. Yo decidí ser árbitro ya que es mi deporte favorito. Pero una desafortunada lesión hizo que me alejara de las canchas. Pero ahora lo disfruto siendo árbitro y haciendo cumplir las reglas de juego. Mi nombre es Josafat Nava Paredes, soy del estado de Tlaxcala, árbitro asistente de la Liga del Balompié Mexicano. ¿Por qué ser árbitro? Todo inicia por necesidad y en el transcurso de esta hermosa carrera se vuelve una pasión. La cual fortalece mis principios, mis valores y hasta este momento me hace ser una mejor persona y un gran ser humano. Por ese motivo sigo y seguiré siendo un árbitro de fútbol. Hasta luego. Soy árbitro porque me gusta el fútbol. Hola, soy Luis Enrique Rivera, árbitro de la Liga del Balompié Mexicano. Comencé como árbitro a los 20 años porque un amigo me invitó a formar parte del colegio de su familia. Me preparé durante algún tiempo y así comenzó esta aventura. Hola, soy Oscar Rodrigo Salinas Hernández, árbitro de la Liga del Balompié Mexicano. Soy árbitro porque desde pequeño me llamó la atención al ver a mi padre vestido de árbitro. Después, la necesidad de poder solventar mis estudios fueron los que me hicieron tomar la decisión de poder dedicarme al arbitraje. Que ahora, con el paso del tiempo, descubro lo bonito y extraordinario que es esta profesión. Que ejerzo con orgullo, responsabilidad, respeto y honorabilidad. Porque el arbitrar ahora es mi pasión. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Sergio Mendoza, árbitro de la Ciudad de México de la Liga Balompié Mexicano. Soy árbitro porque me gusta mi profesión. Me gusta ese sentimiento que se siente antes del inicio de un partido. Esa adrenalina que desborda cuando uno toma alguna decisión arbitral. Aunque para muchos el arbitraje es un amor masoquista, yo en verdad disfruto desde mi trinchera el fútbol de una manera muy apasionada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eder Díaz. Y bueno, yo decidí ser árbitro principalmente por mi gran gusto por el fútbol. Y también porque en mi trabajo como educador el arbitraje es un medio para enseñar actitudes y valores que servirán a nuestras futuras generaciones. Bueno, la verdad yo llegué al arbitraje por necesidad económica y me quedé por amor a esta profesión. El sentir la adrenalina dentro de la cancha es algo que no he experimentado en ningún otro lugar. Mi nombre es Arturo Maldonado y estuve ya en el transistente de Liga del Balón Pía Mexicano. Empecé a ser árbitro a los 16 años porque acompañé a mi papá al colegio de árbitros del Estado de Puebla a tomar sus chavos. Ahí me hicieron la invitación y durante aproximadamente 6 meses tomé curso y empecé esta bella progresión. Saludos. Yo decidí ser árbitro porque creo que más que una decisión es algo con lo que se nace. La primera vez que me puse una playera de árbitro supe que era algo para lo que había nacido y supe que era algo a lo que me quería dedicar en toda mi vida. Y el arbitraje me gustó porque desde que yo lo adopté o desde que me adoptó hicimos una muy buena economía. Y hasta la fecha no me ha fallado y un poco consciente. Yo tampoco le fallo. Gracias. Elegí ser árbitro por convicción, por pasión, por valentía, pero sobre todo por amor al arbitraje, por amor al fútbol. Somos Balompié. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ezaúl López, árbitro de Balompié Mexicano. La razón por la cual decidí ser árbitro es porque a causa de una lesión se me impidió la posibilidad de seguir jugando fútbol y mi papá me metió al medio del arbitraje, motivo por el cual podía seguir dentro de las canchas. Y me gustó, me gustó esta profesión y decidí hacerlo de manera profesional y ahora pertenezco a la Liga de Balompié Mexicano. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Roberto Reina Rivas, árbitro de Balompié Mexicano. El motivo por el cual decidí ser árbitro fue que un amigo, bueno, el papá de un amigo, me invitó a participar en un colegio de árbitro amateur y desde ahí la verdad me encantó el ser árbitro, le agarré mucho amor a la profesión. Y pues continúo activamente ahora en Liga de Balompié Mexicano. Saludos y buen día. Para todos esos árbitros que se brindan dentro del terreno de juego, los felicitamos por el valor, valentía y desempeño en la cancha. Liga de Balompié Mexicano. La evolución de la pasión.